Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me vuele, que me vuele lejos, que me vuele, que me vuele No te preocupes, sigue tu camino y deja que te lleve el destino Si tu sientes que no puedes respirar, es que algo bueno está por pasar No te preocupes si sientes un vacío, y a veces hasta te crees perdido Si tu sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda pagar Llévame, llévame, aunque vayas contigo, llévame, llévame, que no quiero regresar Llévame, llévame, a donde nace el olvido Llévame, llévame, que no quiero regresar Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me vuele, que me huele lejos, que me huele, que me huele No desconfíes de tu corazón, no dudes tienes la razón Sé que nada te va a pasar, recuerda que tú sabes la verdad Si aparezco en uno de tus sueños, recíbete no tengas miedo Si no entiendes cuando canto llorupa, no te maneras de llevar Llévame, llévame, aunque vayas contigo, llévame, llévame, que no quiero regresar Llévame, llévame, a donde nace el olvido Llévame, llévame, que no quiero regresar Yo no sé lo que me pasa, hasta se me va el aliento Ya no encuentro las palabras, pa' expresar lo que yo siento Y pensar que hay quienes viven con el mismo sentimiento Deja que te hable el alma, deja que te lleve el viento Y no olvides que te quise, nuestro amor nunca termina Desde el día en que te fuiste, ya no hay rosas, solo espinas Yo no sé quién es más fuerte, si la vida o la muerte No quiero decir más nada, solo espero tu llegada Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos O, 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 que me lleve, que me lleve Llévame, llévame, a donde vayas contigo Llévame, llévame, que no quiero regresar Llévame, llévame, a donde nace el olvido Llévame, llévame, que no quiero regresar ¡Gracias!